muy buenas y feliz navidad a todos soy Dalers estoy aquí comentando mi vídeo especial aquí por navidad bueno os quería traer este vídeo porque la verdad que lo grabé ayer vale no lo estoy jugando ahora mismo lo grabé ayer día 24 y bueno no me esperaba que superara mi récord de baja en uno más de nuevo mi récord de baja anterior era de 15 jugando en solo y ganando la partida no y en este vídeo pues superó mi récord de baja lo vuelvo a superar en uno más se mató a 16 quedando primero jugando de nuevo en solo y nada quería traeros aquí veis como abro la cajita que me encuentro nada más caer veo una cajita cojo lo que me toca nada más que el m40 mira aquí está nuestra primera víctima aquí me pego un rato apuntándole porque la verdad es que no quería desperdiciar ninguna bala yo quería digo digo tiene pinta de malillo no digo a veces se queda para ello por ahí en algún lado le doy la cabeza pero digo qué es que él me conecta las balas bien poquitas y bueno usamos la jefe bueno ahí tengo tenemos la mochila pequeña no y ahí tengo 12 balas más del franco vale aquí no pensé que me quede campeando no ni mucho menos no es que aquí aunque no se vea vale porque esto está grabado con con el chat play de la play vale no está grabado con mi capturadora ahora sí se grabará con mi capturadora mira ahora está es mirad que hay un enemigo lo veis vale aquí me lo cargo vale esta parte no se ve notado el cambio de imagen en el minuto 37 cuando ponía 37 segundos no de que viene larga está grabado con el esto está grabado con la capturadora que ya se ve mucho más nítida la imagen se ve mucho más limpio todo el principio estaba grabado con la play no porque en la capturadora no lo pudo grabar pero bueno es que la capturadora la puse después vale aquí escucháis mi voz de fondo vale porque bueno yo estaba jugando me invitaron unos colegas a jugar con ellos entonces me metí con jugando a jugar y estuvimos ahí ahí charlando de más mientras que iba jugando claro yo no esperaba que él me fuera a cargar ahí a 16 hippies bueno atrás me encontraba uno si es una por la punta bien y me ha matado con el m60 a mi me ha matado antes uno con la m60 que a cuarto no que llevaba ya 10 bajas no 12 bajas llevaba vale lo que le estoy comentando aquí a los colegas me recostan 15 y digo a ver si puedo subir el 3 al 1 lo que le estoy comentando a louis es que antes de esta partida la partida anterior a esta la verdad es que fue una partidaza, creo que ahí me llega a cargar a 12 y ya la ronda final, cuando ya el circulo era muy pequeño, quedábamos un poco con vida, quedábamos unos 8 o por ahí, yo contra 7 creo que no recordar que era, entonces claro, lo que le estaba comentando es que llevaba yo 12 bajas y si conseguía sobrevivir y ya me había dado alguna bajas por delante, porque en mi era con la de 15, entonces digo, a ver si lo puedo superar aunque sea en un no más, pero creo que me mataron, pero claro, eché la partida siguiente que es esta la que estoy jugando ahora y en esta partida sí, o sea, sí me cargo a 16 y sí consigo ganar la partida, porque claro, yo puedo cargar a 20, pero si la partida no la gano, es como que falta algo importante, o sea, tú te has cargado a 20 en una partida, sí, pero has quedado a mejor cuarto, te falta algo, 59, vale, ahí pues vamos a por el paquete, bueno, si os fijáis ahí abajo a la izquierda, no, marcado que tengo un casco de nivel 1, pero no tengo ningún chaleco, mira, el 1 a 1, tenemos el 1 a 1, tenemos el 1 a 1, tenemos el 1 a 1, 43, vale, vale, ¿por qué le hemos disparado la cabeza? ahora cogemos, aparte de que es muy bonito eso de reventar mocha, ¿no? y el sonido ese que hace cuando le das la cabeza a uno, como no tenía mocha, bueno, si por lo que sea, él tenía un chaleco, un mordo, lo que sea, yo le llevaba la cabeza, bueno, tenía un chaleco un tacto, vale, ya tenemos ahí el AK, ¿no? el franco, las cometas normales creo que era, y el AK, ahora nos vemos, bueno, nos vemos, es que no me vi las balas de aquí, vale, ahora vamos para atrás, ¿por qué? tengo por ahí un click guardado, como de hoy, estoy comentando algo, este te va a gustar, te calla para que lo escuchéis, ¿le has subido? no, estaba jugando y me ha salido esa parte, ha sido muy graciosa y le he dado a guardar, ya por lo montaré en algún vídeo, no sé dónde, vale, lo que me estoy comentando es una escena que me pasó en la partida anterior a esta, me estaba disparando uno, vamos, que me dejó seco de todo, es que sale el casco, se tumba en el quad, ahora os voy a poner el clip justo ahora, vale, voy a poner el clip para que veáis mientras lo estoy escuchando, entonces digo, venga, está la mía, como está tumbado, muy lento para levantarse, y con el explorador le hago dos tiros en la cabeza, pum, pum, muerto, cuando me voy para el coche, me empiezan a disparar, giro la cámara, pero de dónde viene, vale, y es un ataque con un hammer, le meto un tiro en la cabeza, fue muy bueno, cuando le voy a meter el segundo, se monta en el vehículo y con el vehículo en marcha le doy el segundo, y yo, pero todo en nada, en dos o tres segundos, eso, y yo todo flipado, digo, hostia, esa parte la verdad es que fue muy buena, o sea, yo no me esperaba, en dos tiros, no me esperaba matar al tío, o sea, yo la apunté, vale, para disparar la cabeza, pero no me esperaba que, que con una vez que estaba dentro del coche, no, le fuera a dar, mira, aquí estoy siguiendo, mira, me voy a quitar el casco y tengo el casco normal, vale, no, 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 de esto de cuando sigues a uno en plan de, a veces se para, a veces se para, y le disparo, y en la mano se para, y no se para, y dices tú, creo, creo que me ha visto, mira, aquí hay un juego, pero, pero tío, no sé, me ha metido la cabeza, este, cabrón, y de ahí se ha parado, y digo, que va, esta es la mía, me ha dejado de, el explorador, me ha dejado la mierda, atento porque la que falla no es lo normal, mira, recordad que le he metido antes un tiro, vale, o sea, con el franco, si tiene un tiro, el el tiene que evitar, el chaleco, el casco, lo que sea, se lo reventa, lo que me ha costado matarlo, o sea, ahora nos vemos, tú tienes ya un rifle, claro, en la casa se me va mucho, entonces yo me disparo en la tercera persona, ya voy yo con un rifle y ahora, la verdad es que aquí, en este momento, vale, se me ha ido bastante, pero bastante el arma, y no he atinado ninguna, pero aparte de eso, o sea, supuestamente, tendría que haber tenido un chaleco reventadísimo, yo tengo botiquines, no sé por qué, a ver, te he venido para acá, y yo tengo, no sé por qué me ha costado matarlo a este, pero bueno, bueno, aquí vamos nuestra patrulla, por ahí, vamos a ubicación, que llegas allí, quédate allí, y nos vamos haciendo tiempo, y bueno, ahora, como veis, estoy buscando, nada, un chaleco por ahí por el suelo, el sonido de una cajita, ¿no?, y de fondo vos escuchas a mi colega por ahí, me invitaron, que jugaras con ellos, y así, algo les ha conseguido el casco este que dan, pero bueno, no, para que me reconozca, no, no es una cajita, pero bueno, está el chaleco, cocina, me coge, me dispara, el cacho de Juan, ahora vuelvo, y yo sé dónde está mi casco, yo voy a estar infiltrado, cuando escuche que voy a entrar en otra partida, y me metáis ahí con vosotros, aquí les digo, pero claro, ellos están jugando en un arcade, ¿no?, ¿qué pasa?, el modo arcade es individual, pero claro, si tú estás con un colega, ¿no?, y le dices, oye, voy a jugar en arcade, venga, a las de tres de lado, venga ya, ¿sabes?, entonces los tres en el mismo grupo, para así decirlo, en la misma partida, aunque sea un juego individual, ¿no?, te traes en... vete, 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 una vez que estéis dentro de la partida, mira, aquí viene uno, voy para el aeropuerto, y... están disparando, hola, la verdad, te estaría muy tocado algo, bueno, una vez que estéis dentro de la partida, ¿no?, pues ya quedáis en una ubicación o algo, y va a ir los dos juntos por ahí, lo único que hay que tener cuidado es no matarse entre... mira, allí el del coche eres tú, ¿no?, 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 verde sí, soy yo, el otro lo dispararé, entonces, claro, ellos están disparando en arcade, preguntando, oye, este eres tú, no es ese que le disparé, porque no tengo chalet, como me lo han quitado y todo, pero con el chalet, yo tengo... ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¿sabes cuando vuelcas cuarta? ¡Volteate! y bueno, aquí comentando, ¿vale?, quedan 25 personas, puedes poner 26, pero uno somos nosotros, bueno, así que son 25 enemigos que quedan, y 5 bajas, la verdad es que quedan muy poquitos, o sea, queda un cuarto de cuando se empieza a partir de a un cuarto de enemigos, aquí estamos otra vez, ¿vale?, donde hemos caído, porque yo me he ido moviendo, buscando chalecos, buscando cajita, ¿no?, cualquier cosa, ¿no?, buscando algo, ya está, ya está, ya está, Loli, pero la zona se ha ido cerrando y... ¿Quién ha tirado el lanza granada? A ver, yo, yo, claro, al irme para atrás, porque la zona se ha cerrado, he vuelto a ir, mira, aquí está la cajita, he vuelto a ir, ¿no?, aquí al lado, donde yo había caído, y me había encontrado el... Y me quedé, al final, ¿qué pasa ahí, entregoje algunas palillas por ahí? No, no, es que, yo he buscado chalecos, yo es que no entiendo a la gente, Además, yo uno me ha pegado un tiro, encima de las maurecidas, ¿eh?, O no las escuchan, o cuando, no tengo ni idea, la verdad, yo pensé que hace un video de, yo quiero hacer un video, no, de aquí del H1, del parkour, ¿no?, para enseñar a la gente cómo se sube en ciertas zonas, así de parkour, en el coche, poniendo un guay, en algún sitio, no sé, y después, mira, aquí hay peña, pero tela, mira, mira, y digo, mira, yo paso, mariquita, y nosotros me voy a mi zona de sniper, ahí, guapa, ya te voy a coger mi caja, ah, no, voy a dejar el casco, mira, 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 ahí, traigo el pavo, le doy con el AK, ¿vale?, no me voy a llevar la baja, ¿lo has mirado por todo esto?, estoy aquí hablando, ¿vale?, me estoy pinchando en el labio, me ha visto el chaleco por ahí, estoy pinchando en el labio con el black, ¡Monde! ¡Poom! ¡Suuu! ¡Poom! La 3 baja, ya llevamos un tiro de baja, chavales, ¡Poom! ¡Venga, venga, venga, venga! Quedan 15 personas, 7 enemigos, tenemos un espectador por ahí, y lo más importante, tenemos una caja amarilla, o sea, tenemos un drop, ¿vale?, un paquete aéreo amarillo, o sea, el nivel máximo que te puede tocar, literalmente, es una torreta de vejía, ¿no?, con el M40 o el M60, y abajo me viene el oro, ¡Uy!, está allí abajo, estoy comentando mis colegas eso, que, bueno, que estoy, ¿no?, en una torreta de vejía, con un francotirado holandés, con el M40, que es mi arma favorita, y abajo tengo un paquete, que eso es un imán, ¿no?, o sea, eso es un imán, y ahí, un rechazo que se llevo uno, vale, va otro, va ahí por los árboles, va otro, que no va, oye, que lento de rifle va a usar, todo el mundo cerca de hacer el paquete, o sea, todo el mundo que tiene que hacer el paquete, y, 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 y nadie se fija, ¿no?, de cogerlo, ya está dicho, mire, ahí tenemos un mirón, y, 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 vale, ahí muere, muere el mirón, ojo, nos está dando, chuta, 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 no, caca, vale, mira, ahí tenemos a uno, ¿vale?, ojo que lo tenemos ahí, se ha muerto, se ha muerto en su vehículo, subimos hacia arriba, ¿de detrás tuya, Luis?, hombre, que subimos, y hacia abajo es complicado, ¿vale?, y ahí, pum, ese es para afavar, vale, vale, ahí arriba, ojo en el árbol, ¿vale?, ojo, mira, mira la mocha, y vamos a pegar entre la reja, ¿vale?, o sea, vale, ojo, 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 uu, 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 otro, uu, ¡vamos, vamos! chau, es que esto lo veo, y cada vez que lo veo, me quedo frío, chuta, no sé, que me comí, o que bebí yo ahí, dale ya al orden, dale un olor mira ahí entre la reja, ya ves si se queda parado estoy ardiendo, no lo veo si se queda parado, le pego un mochazo porque claro, tampoco era... ¡Dale que se ha muy tocado! ¡Ah, le tiene... esto igual, no pasa nada que se quede parado y digo, ¡ay! ¿qué se mueve? ¡Ay, qué se mueve! ¡No te mueva! No podía, no podía acertarle no sé por qué le tira el lanza grana la verdad es que esto no lo podía hacer el lanza grana, para dejarle la moto parada pero cuando esté lejos, no cuando esté cerca ¿Para malo a ti también o qué? ¡Me quedan 6 generos! ¡Dale que estamos lejos! Tenemos un paquete amarillo ahí, entonces digo ¿hay un enemigo? Un paquete amarillo a 3 metros Tengo aquí una nota ¿No sabía cuál es el paquete amarillo tú? Cuñado, me voy a poner el traje rojo que tengo de chino, ¿vale? para que me recedencie a la piña, me voy a coger el paquete Yo me voy a poner guapo en todo también ¿Y a qué nos quiere coger paquete? Desde aquí no tenemos ángulo él es una putada ¡Ay, que nos vamos a tomar pavo! Me cago en la puta Es una putada que no tuviéramos ángulo Desde aquí sí tengo angular pavo pero claro la cosa es que hay que darle en la cabeza porque si tienes un chalequillo así medio que le damos un tiro en el pecho no lo matas hay que darle en la cabeza o meterle dos tiros o te quedas quieto o vas a por el paquete ¡Ahí se va para atrás, tío! ¡Ahí se fue para atrás! Normalmente la gente se va para adelante el coche se ha parado, ¿vale? ¡Ojo! La ballesta ha hecho en función de MP contra el coche ¿Vale? Ahí tenemos la cabecita asomada y, 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 y ¡Pum! ¡Hecho! ¡Venga ya! ¡Para tu casa! Esa sí ha sido buena ¿Vale? Nos queda le he reventado a la gana nos queda todavía en las cuantas vale, aquí vamos a lutear un poquillo y me queda ahí por ver un chaleco, ¿no? Un chaleco, ¿no? Pero digas que nos va de chaleco al paquete de antirón ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién era en el paquete? Mira ¿Quién es? Dale 119 La M60, chavales Ah, yo la puta 119 60 en la partida O sea, tres enemigos que quedan chaleco al máximo nuestro traje de pollo nuestra M40 ¿Qué ponen? Botiquines al máximo M60 ¡Guay! Dios que ya 119 ¿Es el lado de otro? No Vale, ahora ojo, ¿eh? Quedan tres enemigos O sea, tres posibles ubicaciones de enemigos Ahora lo más importante es buscar ¿Dónde están? ¿Ese era Alex? 119 Aquí se puso yo que no se la chula No Por eso te pregunto que se quería que yo era yo con otra cuenta mía Si tiene si tiene mi nombre Dalex con X No Dayer Vale, aquí mira ojo ojo que vemos un enemigo en cada lado ¿Vale? Uno la de hecho y otra a la izquierda y mi coa empieza a voltearse por por el lado La puta madre del coa tío Ojo que quedan tres ¿Vale? Y yo tres se baja O sea para mi 16 baja me cago ¿Qué quedan? ¡Pum! Ahí va el primero Venga Quedan dos ¿Vale? Quedan dos enemigos Uno está ahí Ahora es importante saber dónde está el otro Ah, pues espérate espérate me ha curado Vale, ojo A mí me ha afrentado de vida 92 23 ¿Pelo a pelo? Venga ¡Oh! ¡Ay, espérate! ¡Sí! ¡Qué putada! ¡Oh! El raye es... Mira Abajo, abajo a la izquierda ahí en el boke hay otro enemigo ¡Oh, oh, oh! ¡Hay uno abajo! ¡Ja, ja! ¡Pum! Vale, tocao ¡Está enterado! ¡Tocao! Ese va con otro tiro y Jarce revienta Pero el raye es el lobo Le voy a pulverizar ¿No? Como que lo dejo está ahí y lo dejo ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que queda uno! ¡Vara 16 horas! ¡A ver! ¡Se le ha pidió enseñar a ti al niño! Pero bueno ¡Niño! ¡Hija de a uno! ¡Tiempo real! ¿Vale? Y ahora pone ¡Feliz Navidad Juego! ¡Sí! ¡Digo niña tu vaga! ¡Por tomo lao! ¡Los días fotógrafos! ¡Tomo lao! ¡Hombre! ¡Y lo madre! ¡Está por la banda! ¡Está por la banda! ¡Niño! ¡Que queda uno! ¡Oye! ¡Que feliz Navidad! ¡Igualmente Lobo! ¡Bueno esta baja chavarita Lobo! ¡Que es que está hablando ahora! ¡Por aquí está el mar! ¡Y es que es poquito la peña! ¡Feliz Navidad! ¡Señores! ¡Bueno! ¡Decirme algo! ¡Decirme algo! ¡Decirme hecho 16 bajas! ¡Y bueno chavales! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Habá! ¡Que tal! ¡Nos vemos un video de un glitch del Call of Duty! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!